Encontremos la paz y la tranquilidad en Cristo Jesús. Oración de la mañana. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te invito para que hagamos esta oración, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos regale esa tranquilidad, esa serenidad, ese amor que necesitamos todos los días para seguir adelante con gozo y esperanza. Ánimo querido hermano y hermana. Nuestro Señor necesita de nosotros. Nuestro Señor quiere lo mejor para ti y no hay nada mejor que la paz y la tranquilidad que emanan de su corazón. Antes de comenzar esta oración, te invito a que te suscribas, por favor, a esta parroquia digital. Ahora sí, comencemos con entusiasmo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, el día de hoy te pido en esta mañana que me concedas tu paz y tu tranquilidad. Quiero estar contigo y disfrutar de tu presencia. Pero si mi corazón está alborotado, si tengo pensamientos rebeldes dentro de mí, si hay angustia en mi alma, no te podré encontrar. Yo sé que para encontrarme contigo necesito paz, tranquilidad y esperanza. Por eso, Señor Jesús, en estos momentos te suplico, por favor, que te quedes conmigo y que me concedas esa paz tan grande y tan maravillosa que necesito para que de esa manera yo pueda encontrarme contigo el día de hoy. Pueda conocerte, abrazarte, pueda descubrirte caminando a mi lado a cada paso y a cada instante. Quiero reconocerte, Señor, para que me ayudes tú a enderezar mis caminos, para que me muestres el camino correcto, para que me ayudes con esta vida que tengo. Tú sabes, Señor, que me siento tranquilo y feliz, pero necesito tu ayuda. Hay momentos en que llega la tormenta, momentos en que llega la inquietud. Te pido, Señor, que seas tú quien se presente delante de mí y que sea yo como un niño pequeño que me acerque a ti y te dé un abrazo de paz y de tranquilidad. Ayúdame, Señor, para estar presente. Ayúdame para darme cuenta que tú estás conmigo. No me dejes caer, por favor, y concédeme esa tranquilidad que necesito para saber que tú estás allí y darte ese abrazo que tanta falta me hace. Hoy, Señor, en esta mañana, reconozco que tú me llamas por mi nombre. Acepto que tú tienes un proyecto grande y maravilloso para mí y lo abrazo con todo mi corazón. Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, solamente a tu lado podré ser feliz. Reconozco que tus caminos son mejores que los míos, que tus planes son mejores que los míos, que si lo pongo todo ante ti, ante tus santas manos, tú me concederás todo lo que necesito para ser feliz, estar tranquilo y seguir adelante con esperanza. Oh Padre santo y misericordioso, tú eres un Dios grande y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso, en estos momentos, te pido con todo mi corazón que me concedas la gracia de saber que tú estás allí y que tus caminos son mejores que los míos. Hoy prometo aceptar, Señor, todo lo que venga de ti, sabiendo que es lo mejor que puedo recibir en este día tan maravilloso. Hoy, Señor, con muchísima esperanza te pido que me concedas paz y tranquilidad para estar delante de ti y sentirme seguro. Durante tanto tiempo, los miedos y las angustias han llegado a mi corazón. He tenido miedo en el fondo de mi alma. He tenido angustia, soledad y tormento. Pero, Señor, hoy te pido que tú me concedas esa seguridad, que tú me concedas esos anhelos que tanto necesito para seguir adelante. Concédeme, Señor, esa seguridad que necesita mi alma y mi corazón. Yo sé que solamente tú me puedes dar esa protección, esa salud, esa prosperidad, ese amor que necesito. Por eso, quiero estar contigo, delante de ti, tranquilo, disfrutando de tu presencia y de esa seguridad que solamente tú me puedes garantizar con tanto amor y misericordia. Derrama, Señor, tu gracia sobre mí. Qué seguridad más grande que saber que tu bendición me acompaña durante este día. Amado Padre Celestial, tú eres todopoderoso. Tú ya es la honra, el reino y el poder. Y te doy gracias porque eres mi Padre y sé que me amas muchísimo. Gracias, mi Dios todopoderoso, porque confío en que solamente tú puedes mover montañas, en que tú me puedes ayudar con ese milagro, con esa gran necesidad que hay en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, y mueve, por favor, esas montañas que impiden ver el horizonte, esos problemas tan grandes que me llenan de angustia, esas dificultades que encuentro en mi caminar. Mueve, por favor, Señor, esas montañas que son mis enemigos y que me impiden seguir caminando hacia adelante. Ayúdame, Señor, y protégeme. Quita todas esas montañas que impidan que yo siga caminando. Concédeme la gracia de estar siempre cerca de ti y de disfrutar tu presencia a cada instante y momento, Señor. Y a ti, Espíritu Santo, te pido que me concedas en este día poner a Dios en el centro de mi vida y de mi corazón. Concédeme la gracia de tener mucha fe y esperanza para poder seguir adelante con muchísimo gozo. Ayúdame, Espíritu Santo, para retomar mi oración. Concédeme la gracia de no rendirme. Ayúdame a colocar a Jesús en el centro de mi vida. Concédeme la gracia de tener mucha devoción y nunca alejarme de lo importante, de lo maravilloso, de lo que realmente cuenta que es Cristo mi Señor. Quiero que Dios sea el centro de mi vida, el que guíe mis pasos. Estoy viviendo en un mundo que va a prisa, en un mundo caótico, en un mundo que nos aleja de la oración, que nos aleja de los sacramentos, de la iglesia, que nos aleja de los actos de devoción. Por eso, Espíritu Santo, rescátame por favor en este día e infunde en el fondo de mi corazón esa devoción que tanto necesito para estar más cerca de mi Dios, para amarlo con todo mi corazón y que mi alma viva en oración en este día tan maravilloso. Te suplico también, Espíritu Santo, que me concedas en este día la gracia de crecer, pero no humanamente hablando. Quiero crecer en espíritu. Quiero aferrarme más a las virtudes que vienen del cielo. Derrama por favor sobre mí tus siete sagrados dones y todos los frutos que emanan de ti, Espíritu Santo. Quiero profundizar en lo que es realmente valioso, en lo que es importante. Por eso, oh Espíritu Santo, ayúdame, te lo suplico, a crecer en santidad. Ayúdame a amar los valores celestiales. Enséñame a hacer obras de caridad, obras de misericordia. Enséñame a perdonarte, te lo suplico, para que de esa manera pueda dar pasos firmes en el camino de mi vida. Oh Espíritu Santo, que el día de hoy sea diferente, que el día de hoy me preocupe por los valores más importantes, que son los valores del reino de los cielos. Al cielo quiero ir. Por eso, Espíritu Santo, quédate a mi lado, por favor, y concédeme que mi alma y que todo mi ser anhelen caminar por la senda del bien. Y Señor Jesús, te pido que el día de hoy seas tú la lámpara que guíe mis pasos, seas tú quien me conduzca. Pero concédeme esa paz y esa tranquilidad para poder reconocerte, porque en este mundo tan agitado, en este mundo que vive a las prisas, en muchas ocasiones te pierdo de vista, Señor. Me arrepiento tantas veces de cuando te di la espalda. Me arrepiento que pude haber hecho más oración y no lo hice, Señor. Por eso te pido que te quedes a mi lado, que me ayudes, por favor, y que me concedas la gracia de seguir adelante con esperanza. Ayúdame, Señor, te lo pido, para nunca alejarme de ti y de tu sagrado corazón. En este día, enséñame a vivir en paz y en tranquilidad. Enséñame que lo más importante y que lo más maravilloso es consagrarme y estar en tu presencia. Quiero reconocerte, Señor, a cada paso que dé. Quiero, Señor, darme cuenta de que tú estás a mi lado, de que no camino solo, de que tú me acompañas y de que tú me vas a conducir a lugares maravillosos. Abre los ojos de mi alma, Señor, y muéstrame, por favor, todos los horizontes que están delante de mí y a los cuales yo puedo seguir y yo puedo abrazarme. Señor Jesús, abre por favor mi vida en este día a cosas maravillosas y hermosas, en donde tú seas el centro de todo. Ayúdame, Señor, para estar tranquilo. Ayúdame para estar sereno y reconocerte aquí, a mi lado, junto a mí. Amén. Gracias, Señor Jesús, por haber escuchado esta oración. Y gracias a ti, porque sé que la vas a hacer con frecuencia, para que el Señor te ayude y te conceda tantas gracias y tanta bondad. Amén. Ánimo, hermano y hermana. Espero para que hagamos esta oración mañana, con mucha fe y esperanza. Aleluya. Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo. Te mando un súper abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.